El príncipe José José siempre estará sin nuestros corazones Ves damas como nadie se lo imagina Igual que una mar en calma, igual que un golpe de mar Y siempre te quedabas a ver el alba Y hacer tú mi medicina para yo olvidar Ya sé que me avisabas a ser algo mejor Amor tengo yo cuidado, amor te dolerá Tú no debes quererme, yo soy mi caso Hay días en mi pasado que volverán Yo que fui tormenta, yo que fui tornado Yo que fui volcán, soy un volcán apagado Porque tú volaste de mi nido Porque tú volaste de mi lado Yo que fui tormenta, yo que fui tornado Yo que fui volcán, soy un volcán apagado Me står, yo que fuielen ¡Azáverte de mi nido! ¡Azáverte de mi nido!, ¡Azáverte de mi nido! Igual que un mar en calma, igual que un golpe de mar Y siempre te llegabas a ver el alma Y hacer de tu medicina para olvidar No hiciste que los días se hicieran noches A veces era tu cuerpo o algo mal De un pobre hombre que mató en el mar Y siempre que era por tu nado como el mar Yo que fui tormenta, yo que fui tornado Yo que fui volcán, soy un volcán apagado Porque tú volaste de mi nido Porque tú volaste de mi lado Yo que fui tormenta, yo que fui tornado Soy un volcán, soy un volcán apagado Soy un volcán, soy un volcán apagado Yo que fui tormenta, yo que fui tormenta, yo que fui gjorde